Y aquí estamos en InReportTV. Mi nombre es Laura González. Estaremos haciendo un recorrido por el corazón de Miami y así disfrutar de las cosas bellas que nos trae el Downtown. Acompáñennos. Y aquí nos encontramos en el corazón de Miami, como lo es el Downtown. Estamos en un sitio increíble que se llama Cilantro. Vamos a entrevistar a Susy a ver qué nos cuenta. Hola, ¿cómo estás? Queremos saber más o menos cuánto tiempo tiene el lugar, más o menos de qué se trata, a ver qué nos dices. Hola, Laura. Bueno, pues el lugar tiene unos meses ya. Empezamos con un menú clásico cubano. Y en esta semana estamos introduciendo unos platos un poquito más sofisticados, con un poquito de gastronomía también francesa. Y haciendo una fusión, también tenemos un lado boutique con accesorios, un poco así como irisenco. Y bueno, estamos muy contentos aquí en el Downtown. Ahora hay mucha acción, hay mucha gente que trabaja por aquí, que viene todos los días. Y la idea es crear como un club de artistas, un club bohemio, donde la gente viene a comer a buen precio, y donde se encuentre con un ambiente fantástico, tenemos música en vivo, y los artistas vienen y pueden practicar, y bueno, y comer rico, rico, rico. Y aquí nos esperamos. Realmente es un lugar maravilloso. Y más o menos lo que es la música, están todos los días, en la noche, ¿tienes alguna hora específica? O cualquier persona que pueda venir a degustar un plato de comida, tiene la música a todo momento. Bueno, la música por el momento la estamos introduciendo los jueves. Y todavía no estamos abiertos de noche. Estamos trabajando sobre todo con lo que es el desayuno, y el almuerzo hasta las 4 de la tarde. Pero ya próximamente vamos a tener también clases de salsa, ya al final de la tarde, para ir poco a poco lanzando la noche. Bueno, buenísimo. O sea, un lugar que nos trae de todo un poquito. ¿Y esto de los accesorios y eso, ¿están igual a toda hora hay una chica? Los jueves también. Los jueves los accesorios son by Licia, una artista muy querida que vive en Palm Beach, y ella viene todos los jueves y los expone aquí. Y aquí uno los puede elegir, puede matar a pedir. Bueno, sin duda alguna, un lugar que tienen que visitar en el corazón de Miami, cilantro. Aquí me despido con Susy y decimos salud. Nos vemos en una próxima oportunidad en InReport TV. Salud.